¡Gracias a... porque nos encantan los retos y estos apenas comienzan! Canal de Panamá Bien, hacemos un alto a la información del LPF, ponemos un stop a lo que fue temas LPF, para hablar del Béisbol Juvenil, edición número 49 del Béisbol Juvenil, porque este fin de semana arrancaron la serie de 8, la ronda de 8 muy interesantes partidos que se están viviendo y que ahora se están jugando 4 partidos en vivo, pero vamos a repasar entonces lo que fue la jornada de ayer del Béisbol Juvenil, vamos a analizar un poco lo que ha sido, porque el duelo Chiriquí-Metro comenzó muy bien, la novena de Chiriquí en lo que fue el partido del viernes, Metro pudo conseguir su victoria el sábado, esa serie va uno por uno, y el clásico de Azuero comenzó por abultamiento de carrera, lo que fue el viernes en el modelo Solé, el equipo de Los Santos, el equipo santeño, termina venciendo 14 a 2 a la novena herrerana, mientras que ayer vamos a analizar entonces lo que fue, señor Ronnie Vargas, compañeros, lo que te decía, gran trabajo del derecho de Coqlé, Coq termina consiguiendo la victoria, fue el que se termina llevando la victoria contra Panamá Oeste, este duelo importante, interesante, Panamá Oeste también venció 5-4 a la novena de Colombino, de atrás el equipo este y se termina llevando la victoria el equipo de Los Potros, lo que te decía, en el clásico de Azuero, ayer Herrera 5-2, termina empatando la serie ante Los Santos, y Panamá Metro, a pesar de que pudo conseguir la victoria, este equipo metropolitano, compañeros, está consiguiendo, no es seguro en el tema defensivo, todo esto llega gracias a los amigos de la ACP, les recuerdo que en el canal de Panamá nos comprometimos a aumentar los aportes que anualmente se entregan al gobierno y a otras contribuciones al desarrollo de Panamá, nos encantan los retos, gracias a los amigos de la ACP, así está, de momento lo que nos está dejando la ronda de 8 en el Beigo Juvenil, la serie Chiriquí Metro está 1-1, empatada, hasta el momento Los Santos, comenzó ganando la serie ante Herrera, 1-1, también va a Cocle, 1-0 de momento, hoy están jugando, esta noche están jugando también su partido, está ganando el equipo que todos apuntan a que sea el favorito y que pueda llevarse esta edición del Beigo Juvenil, está ganando la serie 1-0 Panamá Este, y Panamá Este, Los Potros, su equipo, Santos Cano, también de momento 1-0 están consiguiendo. A ver, si se extiende, compañeros, hasta el sábado de Carnaval, estaremos hablando que tendremos partidos en Chepo, así que, atención también con eso, yo creo que Panamá Este va a terminar haciendo su serie antes, así que vamos a tener activado, creo que jueves o viernes se pudiera estar resolviendo todo en el Beigo Juvenil, candidato todavía a Cocle, lo de Metro tiene que corregir, en los errores en el tema defensivo está cometiendo muchos errores, el equipo Metropolitano, Chiriquí siempre contendiente, y lo de Los Santos con Montero, que está apagado en esta serie de 8, vamos a ver si despierta el bate del segunda base de Los Santos. Vamos con ustedes para seguir hablando un poco de fútbol aquí de LPR. Estamos de vuelta con más El Marcador, recuerde escribirnos en nuestra cuenta Twitter, arrobaelmarcadortv para seguir debatiendo sobre todo lo que hemos hablado, hay mucha gente hablando sobre el arbitraje del fútbol panameño, más adelante vamos a meternos en la fecha 5 de la LPF para detallar este punto del arbitraje, porque está arrancando el torneo y ya estamos señalando a los árbitros, imagínense cuando esto llegue a la fecha 18, cuando haya un equipo que defienda y otro que fuera de semifinales, hasta dónde esto puede llegar. Vamos a avanzar con más el programa, hay que hablar un poquito de lo que ha dado la Federación Panamá de Fútbol, los partidos amistosos a analizar esa gira que tendrá Panamá en marzo, primero visitando la selección de Dinamarca en Copenhagen, estadio por confirmar. Por confirmar, ciudades confirmadas más no los estadios. Y luego con Suiza, también una ciudad que ya ha sido confirmada. Cerna, más no confirmado el estadio que debe ser el Suiza por arena. El primer partido contra Dinamarca es el... 22. 22. Fecha FIFA. Panamá no tiene tantas referencias de jugar con equipos que... Estos niveles, ¿no? Europa. Fecha FIFA, Europa. Y en fecha FIFA, menos. Creo que sería nuestro primer partido en fecha FIFA. El... Nosotros nada más habíamos jugado con la Portugal. Y la fecha FIFA anterior, ¿no? Y ahora contra Agárez. La de noviembre. La de noviembre, ya. O sea, nuestro único partido en Europa contra el equipo... Y el programa. Y las cosas han cambiado, ¿no? Y las cosas han cambiado. Y Suiza está en el grupo de Costa Rica, quiere enfrentar a un rival centroamericano, llama a Panamá para que vienen al final pactando el partido amistoso en fecha FIFA. En un equipo de Suiza que cuenta con jugadores en principales equipos europeos. Ricardo Rodríguez está en el todopoderoso Milan. Serán Zakiri en el Stoke City, el señor Santos Cano. Es decir, o sea, cuenta jugadores que están rodando y que están jugando prácticamente todos los fines de semana en las mejores ligas de Europa. El capitán de Suiza sabe dónde juega, ¿no? Todopoderoso, dice. ¿Usted sabe quién es el capitán de Suiza? ¿De verdad? Fich Saino. Si este Milan es el todopoderoso, entonces el Milan de los 90... ¿Qué era? Que le metió cuatro golas al Barcelona en Grecia. ¿Cuál será? O el Milan del 2006 contra el Liverpool. Me imagino que eso eran ya... Se eran Milan nivel dios, me imagino. Sí, eran Zeus y todos los semidioses griegos. Bueno, Ruki ha utilizado el programa para decir que Ricardo Rodríguez, que juega en el Milan... ¿Cómo le fue al Milan? ¿Pató con Udinese? Patamos hoy contra Udinese. Pero Ricardo Rodríguez anotó el gol en el repechaje para clasificar a Suiza en el Mundial, señor Santos Carlos. Un penal dudoso, ¿no? Que todavía estamos... Fue penal, doctor Ricardo Rodríguez. Suiza está en el Mundial gracias a jugar del Milan. Este es un rival de primero. Se agarró a Honduras en el Mundial de Brasil. ¿Sí o no? Lo que hizo en la última Eurocopa también. Cuatro. ¿Tiene algo Suiza? ¿Tiene algo? A mí no me gusta el fútbol de Suiza. Parece que... Tiene jugadores como distintos, ¿no? Tiener es del lado alemán y tiene unos que son latinos, como Ricardo Rodríguez. Shakiri, que es de descendencia... Chaka, que es de Albania. Albania. Sí, y de toda una Juve. Y Tiener, que es el capitán. Tiener. Tiene todo un poco el equipo. Jugar. Pero al final, la federación, como dice Percival, no hay que felicitarla porque hicieron el trabajo que igual les tocaba tener que hacer, que era conseguir dos buenos equipos. Era una formalidad que te iban a llamar porque también necesitan jugar contigo. Ellos necesitan de nosotros, nosotros necesitamos de ellos, ¿no? Entonces, se hace el deal, se cierra el trato y Panamá cierra dos buenos partidos para el mes de marzo. Como decíamos, rivales a los cuales no estamos acostumbrados a enfrentar, pero que en este camino a Rusia, obviamente, ya viene siendo lo normal tener que enfrentar a estos... A mí me hace falta una selección africana. Totalmente. O sea, yo pienso que una selección estilo marruecos que tenga... Me encantaría Egipto. Un nivel parecido a Egipto, pudiera ser. O sea, un nivel parecido a las Islas de Cartago, a la selección de Túnez. O sea, a mí me hace falta, me sigue faltando un rival africano para ponerle la guinda al pastel y para cerrar con muy buena participación la previa del Mundial. A mí me ha gustado estos cuatro encuentros. Ojalá puedan estar... 20%... Creo que Román no va a estar para la fecha de marzo. Sí, eso iba a decir con la... Perdón, Percival, con la fecha de marzo, porque como recién arranca la MLS, entonces hay que ver cuántos de esos jugadores que están en esa lista que vimos hace poco van a poder estar para ese partido amistoso, esos dos. Sí, y un jugador como Cummins, todavía muchos piensan que Cummins puede ir al Mundial. ¿Por qué Bolivia en un momento? En algún año que no juega se está volviendo al Mundial, se está volviendo en un momento en que si hace un torneo interesante, no es preferible. Sí, era para lo menos. Y hay altas expectativas con Cummins, precisamente ya arrancando pretemporada con San José, ya haciendo partidos de interescuadra, ya siendo amistosos, y si uno lee lo que dice quienes le dan cobertura constante a San José, hablan muy bien de Cummins, hablan muy bien de la labor que está haciendo en la cancha y que va a ser uno de los fijos como centrales en ese tipo. Tienen que prestar a los jugadores MLS, la MLS está obligada, no me importa si es la primera fecha, si están jugando campeonato de fecha FIFA y tienen por obligación prestar a los jugadores panameños, los jugadores que convoque Bolillo Gómez. Román Torres tiene que estar porque se perdió la fecha FIFA de noviembre, porque no estuvieron gran parte de esos jugadores legionarios que seguro va a ser importante en Rusia. Entonces, la MLS no me interesa que están jugando, tienen que prestarle a los futbolistas que cuente Bolillo con todo el arsenal para Rusia. ¿Está feliz usted con estos dos partidos de Santos Cano? Yo sí, claro que sí. Para mí era la tarea que tiene que hacer la federación, como dijo Alessandra. Y a mí lo que me preocupa es el tema de los jugadores. Ya en estos cuatro partidos que se vienen de fecha FIFA, y yo los escucho a ustedes y ustedes hablan de jugadores aquí, jugadores allá, ya para mí estos cuatro partidos no es para estar probando jugadores. Vamos a ver cómo viene, cómo está, no. Estos cuatro partidos que son selecciones que van a estar en el Mundial, selecciones que juegan a otra velocidad a la que nosotros estamos acostumbrados acá, que tienen que ver cómo Román Torres responde a esa velocidad. Pero yo tengo esta opción. Porque Bolillo, él puede estar claro a los jugadores que va a llevar. Esto es una incógnita, porque no sabemos cómo Bolillo quiera jugar este juego. También. Porque no me decían que jugaba con línea cuatro. Tiene problema el micrófono de Percival Pígol. Usted puede haber quedado sin pilas. Pero, para resumirte esto, Santos Cano, bien decía Alessandra, arranca la MLS en marzo. Arranca en marzo la MLS. Tienes a Román Torres que acaba de renovar con Seattle. Tienes a Román Torres que necesitas que esté a tono. ¿Qué vas a hacer? Le dices a Seattle, préstamelo para jugar contra Dinamarca y Suiza, o le dices a Seattle, quédate con él, pero lo quiero lo más temprano, en junio. Quiero que Román Torres esté el 27 de mayo, en Panamá, despidiéndose de la afición ante Irlanda del Norte. Le comienzan a negociar con las instituciones. Porque yo sí sé que a Harold Cummins, tal vez a San José, Bolívar le dice, sí necesito a Harold. Quiero llevarlo a esa doble fecha FIFA, porque Harold Cummins es un jugador que si está sano, que si está sano, lo llevo a Rusia. Pero, ¿cuánto tiempo tiene que no juegue a Harold? No debutó. San José no debutó la temporada pasada. El año pasado casi no jugó. No jugó. No jugó. Ese es el tema de Harold Cummins. No jugó. En ese punto, Ronnie, yo creo que lo de Román, o sea, estamos hablando que Panamá quiere implementar una línea de cinco, lo aprobó en los últimos amistosos contra Gales, quiere implementar una línea de cinco, tiene que contar con todos los elementos posibles para que Bolívar pueda apalasmar esa idea y reafirmar o tratar de poner otra formación diferente a la hexagonal. Uno es eso, y dos es ver cómo están nuestros jugadores en esta velocidad. Esta es otra velocidad. Esto no es el Salvador, esto no es Centroamérica. Nosotros vamos a enfrentar a selecciones que juegan a otra velocidad, algo que nosotros no estamos acostumbrados. Yo quiero ver a Román Torres en un uno contra uno. Sí, todos. Contra un danés, contra un irlandés. Vamos, eso es lo que queremos todos, pero hay que analizar la prioridad que tenga, el plan que tenga el profesor, si lo quiere muy temprano, para finales de mayo, a todos los jugadores, y no va a exponerlo a esta gira europea. No entiendo. Hay que ver qué tiene Bolívar en mente. Aquí vamos a especular y el profesor debe tener su plan listo. Antes de hacer la pausa, te recuerdo que empieza a escribir nuestra historia con Cerveza Balboa, patrocinador de la primera selección que está en el Mundial. La pausa y venimos ahora con la fecha 5 de la LPS. Luego de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!